La restauración de las molduras La restauración de las molduras Los testimonios que teníamos fotográficos De cómo eran inicialmente En este momento se están poniendo en marcha Las escaleras mecánicas Que si bien no son las originales No es la original de la favorita Pero responden a una reforma Que hizo el usuario posterior Y esas escaleras van a estar en funcionamiento Los ascensores Se restauran dos ascensores Los otros dos quedan a la vista Como testimonio Como un elemento decorativo De lo que era el inicial edificio Todas las lámparas Esos platos invertidos que tenemos Que no son los originales de la favorita Pero que fueron hechos a posteriori Especialmente para este edificio También se mantienen Se les uniformiza la iluminación Se limpian, se pulen El mármol del ingreso De tienda La Favorita Que fue un trabajo increíble Que realizó el Museo de la Ciudad Y nos lo presta En comodato Porque fue donado Originalmente por la familia García Al Museo de la Ciudad Nos lo vuelve a prestar Ya está colocado ese mármol Y mañana se van a hacer las tareas De complementación Con los mármoles faltantes Alrededor de ese óvalo De mármol y bronce Tan hermoso Las letras de tiendas Las favoritas de bronce Que estaban en fachada Que se pudieron encontrar Todas las letras Se restauraron Se pulieron Se colocaron Ya están colocadas en el frente Con reconstituir Algunas molduras de madera Que se habían perdido Algunos zócalos originales En fin Es todo un trabajo Interminable Pero que ya va a llegar Un momento Después de seis meses de obra Que lo estamos viendo Ya casi concluido El material de fachada Es lo que llamamos Comúnmente Piedra París Que un material cementicio Especial De alta dureza De alta resistencia Que solamente se puede limpiar No hay que pintarlo Si uno lo pintara Perdería La cualidad original De ese frente Lo que se hizo fue Hidrolavarlo Y luego pasarle Un producto hidrorrepelente De tal forma De protegerlo Y evitar Con el paso del tiempo El mayor deterioro De ese material Debería La thus Gracias por ver el video.